A ver, a ver, a ver como cojones me voy a comer yo esto, porque resulta que ya lo estáis viendo, es una burrada. Empezamos por la galletita. Galletita del otu. Lo que está aficionando me va a comer así como un cerdo, no tiene sentido. La hamburguesa yo no sé cómo cogerla. Chao. Fijaros, esta es la hamburguesa de lotus. O sea, es una burrada. Salsa de lotus. Le pegamos un bocado y no la pela bien gorda. No sé cómo comen las chavales. Bueno, así. La carne es muy bien hecha, la verdad está bien. Está buenísimo. Madre mía, mira cómo me estoy poniendo. Esto es una cerrada, pero muy rica cerrada, ¿eh? Se llama Douglas. En el Cookery de Aranjuez. Ojo, ¿eh? Cerquita. Salsa barbacoa. Y la sosa del otu, la famosa sosa del otu. Y mi cara. Bestia. Buenísimo. Me mola. Me gusta. O sea, he venido expresamente a costa solo para comerme esta hamburguesa. Y mira, me he puesto cerdo en un momento. Y va acompañada en una patatinha. Así que, si os animáis, Douglas. La de Lotus. Lotus. La hamburguesa de Lotus. ¿Ok? Ve. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.